Uno de los temas que comentábamos y íbamos a tocar en el inicio del programa Informadísimas es el reclamo que continúa en el barrio La Movediza año tras año. Vemos este reclamo por el suministro de agua. Vamos a recibir a un grupo de vecinas precisamente que están del otro lado. Ellas son Giselle Zapata, Monica Tolosa, Nayibélez y Fabiana Velard. Le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. En primer término, Giselle Zapata está en comunicación. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Andrés Sánchez te saluda. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, tomamos tu voz entre el grupo de vecinas para conocer un poco cuál es la situación que están viviendo y deseamos, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí, estamos reunidas acá, somos un grupo de vecinas, somos de diferentes zonas. Nos pusimos de acuerdo entre nosotras para hacer este reclamo. Yo, por ejemplo, estoy más cerca de la zona de Azucena. Fabiana está en Moviliza 2. Son diferentes puntos del barrio. Y en realidad es un problema que viene hace un montón. Vinimos haciendo diferentes reclamos, llamamos a obras. Y la respuesta siempre es más o menos la misma. Entonces, conseguimos que la mesa, por medio de la mesa barrial, hacer este reclamo en los medios para visibilizar. ¿Cuál es la respuesta que le dan precisamente, bueno, los funcionarios pertinentes, ¿no? Los del área. Sí, desde hoy, a mí particularmente, cuando he llamado, que llamamos un montón de veces, la respuesta siempre es la misma. Bueno, que el barrio consuma en exceso, que es culpa de los vecinos. Y la realidad es que el agua se corta al mediodía y eso es hasta la noche. No hay mucho lapso para mucho para gastar. Bien, estamos hablando de todas conexiones habilitadas a los hogares. Sí, totalmente. Aparte que el agua es un derecho. La discusión es esa. Tener un acceso digno al agua. Porque no hay agua directamente. O sea, estás hablando de escasez, no de baja presión, sino que directamente no sale agua de la canilla. No, no hay. Directamente no hay. ¿Y cómo se manejan, Cicel? Contanos por qué nos decías, bueno, esto al mediodía nos quedamos sin servicio. Esto, bueno, hace que se programen de alguna manera para poder higienizarse, bueno, lavar las cosas de la casa. Sí, generalmente guardamos agua. Vamos guardando agua porque sabemos siempre que al mediodía se va a cortar. Quizás a algunos vecinos que tienen tanque, por ahí los vecinos se acercan y te dan agua. Pero siempre tenés que planear, hacer todo antes del mediodía. O a veces hacer todo después de las doce de la noche. Si llegás a las seis de la tarde de trabajar, no existe, no hay posibilidad de bañarse porque no hay agua. Y si no tuviste el día en tu casa para guardar, no hay una solución. Más allá del exceso de consumo al cual hacen referencia los funcionarios, ¿hablan de algún tipo de obra programada como para, bueno, brindar mayor capacidad? ¿Tienen alguna noticia al respecto? No, no, noticia al respecto a obras no tuvimos nunca. Sí, nosotros siempre pedimos que nos... Es cierto, hay una falta de tanques, muchísima gente del barrio no tiene, y pedimos por ahí que nos ayuden en ese aspecto. Nosotros no queremos que nadie nos regale nada, pero poder acceder a los tanques mediante, no sé... Cuotas, pagarlas junto con la luz, algo que... Porque a largo plazo poder solucionar esto. Tener alguna reserva en cada una de las viviendas. ¿Cómo se organizan? Porque, bueno, imagino muchas tendrán chiquitos. ¿Cómo se organizan a la hora de bañarse? Contanos cómo es el diario Vivir sin el suministro de agua. Sí, no, a la hora de bañarse es terrible. Primero porque cuando tenés criaturas, en un contexto de pandemia, que te tenés que lavar las manos a cada rato, cuando llegás de trabajar que te tenés que lavar, para lavar los productos, para lavar la casa, para lavar la cocina, para todo, es como que es vital el agua. Y la verdad es que no estamos pudiendo hacer... Si querés te paso con Pavi, de un juego de dos, que también te puedo contar cómo lo hacen ellos. Incluso la situación de ellos es peor, porque el agua no llega directamente, el municipio tiene que abastecer y la situación es medio... también. Me hablabas de Fabiana Velarda, a quien recibimos ahora. Fabiana, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Informadísimas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos específicamente vos en qué zona estás y cómo es la situación. Yo estoy en Movedos. Bueno, nosotros ahí tenemos los tanques, que es lo que nos están suministrando agua. Fue un acuerdo que se hizo con obras, donde el agua nos iban a llevar día por medio. Bueno, actualmente el agua está yendo una vez por semana, dos veces, cuando mucho. Faltan tanques, sabemos muchos vecinos del barrio que están sin tanques, así que nos da mucho menos el agua, porque quien tenemos, compartimos con aquellos que no tienen. No tenemos agua, tenemos canillas, pero el agua es una manguera que lleva desde Azucena a González Pacheco, que suministraría todo el barrio, pero no llega el agua, no sale. Durante días y días no llega una gota de agua a las canillas. Nos decía recién, Cicel, que una de las soluciones sería, bueno, instalar lo que es otro tanque, ¿no?, de agua, digo, más allá de los individuales, sino para abastecer al barrio. ¿Ustedes acercaron esta inquietud? ¿Se acercaron a alguien, ya sea el Consejo Deliberante, más allá de hablar con los funcionarios del Ejecutivo? Sí, sí, lo hemos hecho. Es más, tenemos, hay varias cartas de reclamos desde hace muchísimo tiempo. Está trabajando, 14 años que se está reclamando, hay 56 cartas encajonadas para todo Movedista. Y está la Defensora del Pueblo, que es quien está trabajando actualmente con este tema, pero no tenemos respuesta hasta hoy. ¿Esto ocurre específicamente en verano? No, durante todo el año. Durante todo el año. Bien. Mi zona durante todo el año. En invierno no tenemos agua, verano. Recién este año, a principio de año, se logró que nos pusieran tanques comunitarios en las casas, cada dos casas para dos familias o tres por casa. No llegaron a cubrir todos los vecinos. Así que hay un reclamo también de tanques faltantes para vecinos que están sin ellos. Y que, bueno, al no tener ellos, sacan de los tanques que tenemos. Y es mucho menos la providencia que podemos llegar a tener durante la semana. Lógico. ¿Los han asistido de alguna manera en relación a la posibilidad de acercar, no sé, el camión aguatero, como para, bueno, darles una mano en principio? ¿O tampoco han tenido respuesta? El aguatero es quien nos lleva el agua. Un camión cisterna es quien nos lleva el agua. Supuestamente tendríamos que tenerlo dos veces por semana, lo mínimo, si no sería día por medio. Bueno, actualmente estamos teniendo el agua un día por semana, dos cuando ellos tienen ganas de venir, dos días. Y, bueno, si es que no se rompe el camión, que no hay alguna dificultad, en la cual no llegan y pasamos semanas sin agua. Les pregunto a todas si, bueno, alguna específicamente quiere responder o lo hace Fabiana por ustedes. ¿Sí tienen pensado iniciar algún tipo de acción o de reclamo más visible o más concreto? Ese reclamo lo está haciendo actualmente Defensoría del Pueblo. Sí, sí, sí. Pero digo, los vecinos, muchas veces, a ver, vemos que hay respuestas que se diluyen, nos decías, bueno, 14 años, 56 cartas, ahora la Defensoría está tomando esta iniciativa, pero ustedes particularmente no piensan llevar adelante ningún tipo de reclamo. reclamo visible, ningún tipo de, a ver, de manifestación. Lo estamos haciendo como comunidad. Nos estamos juntando todos los vecinos de todos los barrios que tenemos esta problemática para reclamarnos. Bien. Disculpame, te paso acá con mi compañera, que por ahí te puede explicar un poquito más que está más tiempo acá con este tema. Ah, bien. Sí, te hace un gusto. Gracias, igualmente. Que no sé con quién estamos ahora en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? ¿Velez? Anaí, bueno, contame un poquito también la situación, Anaí. Sí, yo también vivo acá en la zona de Los Tulipanes y Alvarado y básicamente estamos todos en la misma situación. No tenemos tanques de reserva y durante el día no tenemos básicamente agua. A la madrugada recién puede sacar un poco como para abastecerte en el día, pero si no hay tanques de reserva es mucho más de lo mismo, digamos. Más allá de que acá en el barrio hay muchos chiquitos, muchos chicos y más con el tema de la pandemia que te concientiza lavarte las manos, higienizarte, limpiar y no, no estamos teniendo lo fundamental, digamos. Seguro. O sea que concretamente lo que solicitan entonces es, a ver, que se crea alguna especie de financiamiento para poder tener tanques, reservorios de agua y ustedes entienden que por ahí iría la solución. ¿Y una infraestructura como para poder tener agua? Lógico, lógico. Sobre todo en esta época que uno entiende se hace insostenible con el calor. ¿Y usted, usted imagínese un día sin agua? ¿Qué haría usted? Sí, 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 no, es muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Es insostenible, hay que hacer malabares todos los días, como decía mi compañera, planear todos los días, el día a día, para poder higienizarse, cocinar, tomar agua, no, no, no se puede. Es una situación insostenible. Seguro, seguro. Bueno, hemos tomado el reclamo, hemos dado este espacio para ver, bueno, si llega algún lugar donde tiene que llegar. Se han dado algunas respuestas, pero en concreto la solución sería que, bueno, que llegue el agua a cada uno de sus domicilios. Tenemos entendido que también algún concejal del Frente de Todos va a presentar un proyecto en este sentido. Así que les deseamos la mayor de las suertes y ante cualquier novedad, por supuesto, tenemos comunicación abierta. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea una solución bastante rápida, más en esta situación de verano que estamos. Le paso con mi compañera, Mónica. Sí, ya estamos muy cortitos de tiempo, así que les agradezco a Giselle Zapata, Mónica Tolosa, Nayibélez y Fabiana Velar, todas vecinas del barrio Movediza, por esta nota. Hola. Hola. Sí. Hola. Mónica. Sí. Sí, Mónica habla. Sí, cortito Mónica, porque estamos ya sin tiempo. Sí, sí, sí. Yo estoy viviendo acá a una cuadra y media de la Piedra Movediza, la pastora del 1100. Acá se corta el agua a las 8 de la mañana hasta las 1 y media, 2 de la mañana. Yo estoy trabajando en un roperito comunitario en el cual lavo ropa para emplear para bebés y es imposible estar también sin agua. Seguro. Es algo impresionante. Seguro. Sí, son distintas situaciones que se suman, pero la verdad que es un servicio esencial y ojalá llegue algún tipo de respuesta pronto. Chicas, les agradecemos muchísimo. Para pagar en cuotas, por favor. Sí, sí, lo ha dejado expuesto también Giselle. Así que nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ante cualquier novedad estamos conectados. Buenas jornadas y gracias por este paso por la radio y el canal de Leco. Muy amables. Gracias. Vecinas de la Movediza, bueno, contando las situaciones que viven con la escasez de agua en distintas horas, en distintas zonas, así que muy, muy complicado todo esto.